Un hombre fue derivado a la tarde de este hoy en otro accidente que ocurrió esta vez en la esquina de Antón y Honorio Porredón. En este lugar una moto que vemos en imágenes y este vehículo, este automóvil, marca Chevrolet, protagonizaron un nuevo accidente a la tarde de este lunes, ahí donde se produjo el choque contra la moto, este es el ator rodado, en el que iba el hombre que fue derivado, se encontraba en buen estado de salud, ingresó inclusive caminando la ambulancia, fue preventivamente derivado a la guardia del hospital para establecer la grave de las lesiones.